Con la bendición de Dios Y Amazonas, no te agrada Perú Como si nada tú te vas de mí Y así me dejas sin ninguna explicación Yo no entiendo la razón por qué te fuiste a amar Si tanto cariño existí entre los dos Yo no entiendo la razón por qué te fuiste a amar Si tanto cariño existí entre los dos Como si nada tú te vas de mí Y así me dejas sin ninguna explicación Yo no entiendo la razón por qué te fuiste a amar Si ayer decías que me querías, que me amabas Y ahora te vas, te vas con él 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 Y ahora te vas con él Y en Loña Grande Su timón ha cerrado No hay más Como si nada tú te vas de mí Y así me dejas sin ninguna explicación Yo no entiendo la razón por qué te fuiste amor Si tanto ganes de ti entre los dos Yo no entiendo la razón por qué te fuiste amor Si tanto ganes de ti entre los dos Como si nada tú te vas de mí Y así me dejas sin ninguna explicación Yo no entiendo la razón por qué te fuiste Si ayer decías que me querías, que me amabas Y ahora te vas, te vas con él 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 Y ahora te vas, te vas con él